Por millones de años, estas impresionantes montañas han guardado un gran secreto. Un arma poderosa usada por reyes y guerreros, hombres sagrados, mujeres sabias y profesionales de medicina. Algo por lo que se han preocupado los mejores investigadores del mundo. Es muy conocido que la medicina de las piedras ha generado una increíble demanda a través de la historia. El Biomat cambió mi vida. Me siento mejor cada día. El Biomat me ayudó a recuperar mi vitalidad. Nunca he visto nada igual al Biomat. Te hace recuperar toda la energía. El Biomat vale la pena totalmente. Tenía que tener uno. Hola, soy Regina Meredith y como periodista profesional he viajado por el mundo estudiando desarrollos científicos y productos que están cambiando la forma en que vivimos para mejorarla. Como millones de personas en todo el mundo promueven métodos alternativos para la salud, es nuestro objetivo desechar pensamientos obsoletos y buscar nuevos descubrimientos que ayuden a las personas. Esto significa enfocarnos en los avances del poder curativo de la naturaleza. Y uno de los mejores recursos naturales es el amatiz, que ha madurado por más de 20 millones de años. Durante esta larga evolución, su poder curativo y fuerza se ha incrementado. Las personas tratan de cubrirse con energía usando anillos con amatista, collares, brazaletes, algunos colocan la piedra debajo de la almohada por las noches. Pero solo un producto llamado Biomet de Richway International utiliza a la amatista con la tecnología más avanzada. Esto reversa los ciclos degenerativos de las enfermedades y acelera la recuperación. Mis pacientes se han recuperado notando la disminución en la duración de las migrañas. Normalmente las tenían de 2 a 3 horas o más. Y ahora solo les dura 20 minutos desde que empezaron a usar Biomet para que su dolor se vaya. Como patinador profesional y especialista en mantenimiento físico, forzo mucho mi cuerpo y mi cuerpo queda muy adolorido todos los días. Lo mejor de Biomet es que puedo recostarme en él por 45 minutos a 1 hora, que es el poco tiempo que tengo antes de mi próxima sesión. Y después de esto me siento como si hubiera recibido un masaje corporal total o como si hubiera dormido toda la noche. El Biomet con amatista de Richway es usado por personas como usted todos los días alrededor del mundo. Fui diagnosticado con cáncer de próstata en febrero del 2004. Fue terrible, me descubrieron un tumor que estaba grande. Y eso me preocupó mucho. Aproximadamente 2 meses después de eso, me dijeron que mis niveles iban aumentando y que tenía 18 meses de vida. Según los médicos, en septiembre del 2006 iba a morir. Y vi este estudio en la televisión en Discovery o Nova. No lo sé, Stanford y Harvard estaban haciendo este estudio. Tratando el cáncer con radiación convencional. Porque estaba comprobado que las células de cáncer mueren a los 104 o 106 grados y las células saludables se regeneran a esta temperatura. Entonces pensé, ¿qué tengo que perder? Comencé a usar el Biomat con un régimen de 2 horas diarias. Una hora en mi espalda y una hora en mi estómago. Y por supuesto, para mientras más mejor. Entonces comencé a usarlo todo el tiempo. Y así lo hice. Y ahora mi PSA ha bajado. Mi nivel sigue bajando y bajando hasta el punto que no me lo pueden detectar. Me hicieron un examen de huesos y salió completamente limpio. Mi doctor me preguntó, ¿cómo lo hiciste? Le dije, conseguí este Biomat. Combinando las maravillas de la naturaleza, esta tecnología innovativa nos trae luces infrarrojas lejanas. Los más seguros y beneficiosos rayos con iones negativos. Estos rayos energizan todo el cuerpo. Y la eficiencia curativa de los cristales diamatista. Que amplifican el poder de las ondas, de luz y los iones. La combinación de estas tres poderosas fuerzas de la naturaleza hacen del Biomed un avance científico único. Permitiéndole eliminar toxinas, mejorar las articulaciones, eliminar el estrés y elevar la temperatura del cuerpo para ayudar a quemar calorías y controlar el peso. También ayuda a desintoxicar el cuerpo de alcohol y a reducir bacterias. Esto es la mejor medicina preventiva conocida hasta hoy. La construcción del Biomed es una innovación remarcable en la biotecnología. Combina 17 diferentes capas que son La amatista cubierta con superfibra de curare Seda, algodón y cerámica concentrada Basado en los conceptos desarrollados por la NASA para reflejar rayos infrarrojos A diferencia de un calentador o de una cobija térmica El Biomed no se calienta cuando está prendido Pero cuando usted se acuesta en él La almohadilla busca el interior de su cuerpo Y el área en contacto con su piel se calienta confortablemente Fui y probé la almohadilla Yo no he podido dormir en muchos años por un dolor crónico que tengo Y mi primera noche con la almohadilla dormí por primera vez tres horas seguidas La segunda noche dormí por seis horas seguidas Y la tercera noche dormí toda la noche No importaba lo que hacía siempre estaba cansado No podía dormir, no tenía ganas de hacer nada No tenía energía durante el día Me sentía cansado luego de cuatro horas de trabajo Entonces lo que pasó fue que dormí con el Biomed por más de cinco horas Y cuando desperté sentí como si mi cuerpo entero hubiera recibido oxígeno puro en cada respirar Sentí como si estuviera saturado nada más del mejor oxígeno Y así me sentí por los siguientes tres días El soporte científico de Biomed es basado en el Premio Nobel de Tecnología Envolviendo la función de canales iónicos en las células vivientes Este sistema revolucionario de entrega energética reprograma su cuerpo con iones negativos Una fuente de energía que se encuentra solo en elementos naturales como el océano, caídas de agua y aire puro Los iones generados por el Biomed le ayuda a sentirse revitalizado Fortaleciendo el sistema inmune y aliviando los dolores Trabajando en conjunto con los iones negativos La amatista produce los rayos infrarrojos lejanos Que ayudan a mejorar la circulación sanguínea Elimina la neuralgia y calma los nervios alterados Lo que lleva a tener una baja presión sanguínea Estos rayos infrarrojos penetran en su piel 80 veces más profundo que otras clases de calor Restableciendo fuertemente su cuerpo y mente Por eso, no hay que sorprenderse Cuando atletas profesionales, médicos y visionarios en el campo de curas alternativas Y medicina integrada Usan el Biomed como parte de su rutina saludable diaria Lo que yo noté es que en la madrugada Todos los síntomas de psoriasis, eczema y problemas de la piel que tenía Además del gran estrés, se redujeron completamente durante la madrugada Siempre he tenido dolor en mis hombros desde que me retiré Nunca me operé y siempre me han molestado Entonces quise intentarlo para ver qué podía hacer por mí Puedo hacer cosas que antes no podía hacer en el gimnasio con mis hombros Y siento que puedo recuperarme más rápidamente que los ejercicios en el gimnasio Como cada aparato de estos es único Algunas personas notarán un relajamiento inmediato Y un alivio inmediato con el Biomed Otras personas requerirán más tiempo de uso regular Para reducir significantemente el estrés y los niveles de toxina Los beneficios se acumulan Esto significa que con el uso continuo Su cuerpo será más saludable y libre de malestares y dolores Esto es porque el conchón entero Incluyendo la almohada de amatista Le da el poder de los rayos infrarrojos lejanos Iones negativos y los cristales de amatista Tenía un dolor crónico en la nuca por casi 11 años Y entonces decidí tratar el Biomac Y en solo meses el dolor desapareció El aumento en el costo del cuidado de la salud Está haciendo que suban los costos de tratamiento de enfermedades crónicas El año pasado El costo del cuidado de la salud en los Estados Unidos Fue más de un trillón de dólares El costo anual por persona es de casi 5 mil dólares Y casi el 90% de los costos del cuidado de la salud Están relacionados con enfermedades prevenibles y estrés Algunas de estas condiciones no están cubiertas por las aseguranzas Lo que está haciendo que cada vez más personas tomen esta responsabilidad Desde su propia casa En estos días Más del 60% de americanos Están usando una alternativa para cuidar su salud Y esta es una industria que está creciendo el 300% anualmente Así es que Si usted es uno de este tipo de personas visionarias El Biomed de Ridgeway Hace un gran sentido de economía también En el accidente de auto que tuve un enorme camión Me invistió al lado del conductor Las bolsas de aire se inflaron Y fue muy frustrante Ya que tuve mucho dolor Tener el Biomag en casa hizo una gran diferencia Porque puedo continuar la terapia Continuar mejorando mi espalda y cuello Y cuando te pones a pensar en el tiempo Son centavos al día No cuesta casi nada Y siempre está ahí No tienes tiempo de ir al médico Está en tu casa Y es fácil de usarlo Una cosa es cierta Las personas que usan Biomed Son de todo tipo Y son extremadamente fieles Encuentran muy fácil colocar el Biomed dentro de su vida Algunos hasta duermen en el Biomed todas las noches Levantándose frescos Y con mucha energía para empezar el nuevo día Y simplemente es porque esta brecha científica de tecnología avanzada Combina las mejores ideas de la medicina oriental y occidental Biomed es usado en las más famosas instituciones que cuidan la salud También lo encontramos en las mayores corporaciones profesionales Ya que reduce completamente el estrés El producto también ha ayudado a eliminar muchos problemas de salud En los nativos americanos en las reservaciones indígenas Y hemos enviado Biomed a los pacientes de SIDA en África Claramente, el mundo entero está escuchando acerca de nuestro producto He tratado muchas cosas para aliviar mis síntomas He consultado a varios doctores Y he probado diferentes suplementos nutritivos Y nada de eso me ayudó Fueron solo como ponerme una curita Entonces finalmente conocí al Biomed La primera vez que me acosté en él Sentí una sensación de relajamiento profundo No había sentido mi sistema nervioso tan relajado en mucho tiempo Una vez que empecé a usar el Biomed me gustó mucho Y quería estar usándolo el mayor tiempo posible Ya que sentía como mi dolor disminuía Estuve excavando, cargando y construyendo una pared con ladrillos Nueve días seguidos haciendo esto Ya que tenía que terminarlo en este tiempo Sentía mi espalda muy inestable después de la primera hora de trabajo Y ya casi no podía seguir Afortunadamente tenía el Biomed para dormir en él durante la noche Y en la primera mañana me levanté sin dolor Este producto, construido con la mejor calidad Utiliza controles de calidad hechos por Texas Instruments Utiliza solo 12 voltios Esto quiere decir que el costo de la electricidad es casi nada Además el Biomed viene con la comodidad De una cobertura de plata coloidal antibacterial Lo que permite mantener su buena condición a través de los años El Biomed está aprobado por la FDA Y ha sido aprobado en procesos de control de calidad Y procesos de calidad de diseño Alcanzando los mejores estándares Pregunte a cualquier persona que use el Biomed Y le dirá que es energía completa Entonces, ¿qué espera? Deje que los cristales diamatista Los rayos infrarrojos lejanos Y los iones negativos Recuperen su fuerza y recarguen su energía Use el Biomed todos los días para mejorar su sistema inmune Embellecer su piel Remover toxinas Aliviar el dolor Quemar calorías Y reducir su estrés y fatiga Puede usarlo en su cama En su oficina para descansos poderosos O inclusive en una silla grande Mientras lee y deja que sus dolores desaparezcan Ningún otro colchón te trae la combinación del trabajo del ganador del premio Nobel en física La tecnología infrarroja descubierta por la NASA Y el sorprendente cristal que se ha encontrado en la profundidad de la Tierra por miles de años Es un poder único Por eso yo también uso el Biomad como una herramienta confiable de salud para todos los días Me ayuda a revitalizarme después de un día intenso y lleno de compromisos Gracias por compartir con nosotros este extraordinario producto para la salud Desde la lejanía de las minas de Amatista Cruzando océanos y ciudades Hasta la comodidad de su propio hogar En el mundo de hoy No tenemos el suficiente tiempo para preocuparnos por nosotros mismos O de saber cuál es la mejor forma para hacerlo Nuestra intención es compartir con usted este maravilloso producto Muchas personas alrededor del mundo ya están celebrando la recuperación de su energía, fuerza Y un estilo de vida libre de estrés gracias al Biomed La combinación perfecta entre la naturaleza y la tecnología Un avance revolucionario en la medicina Es el recurso terapéutico más completo del mundo Para la mente, el cuerpo y el espíritu Un avance revolucionario en la medicina